Hey, gordo. Salud de la cámara que sigue grabando el video. No, gracias. Jairo. No, pero sí. Pues empieza muy bien, pero ya se dañe. Sí. Yo no he marido porque tiene que andar de tretra siempre. Siempre es igual. Me choca. No, lo que pasa es que usted se abstrae y nos aleja a nosotros con la conversación. Y siempre es lo mismo. ¿Cómo se lo sale? Siempre está alejándolo a uno. Cuando está con sus amigas está tan bien. Tiene que ir más adelante o más atrás, entonces lo va sacando uno de la conversación. ¿Pero de cuál? Si yo no estoy hablando. Pues por eso está sacándose la conversación. Está sacándose la conversación. Por favor, únete. Lo que pasa es que yo no sé de lo que ustedes hablan. ¿Cómo tienen? Yo no le digo que se viera a Junio. Yo le dije que se la vi y no se la vio. No, solo eso. Ustedes hablan de aparatos que yo en la vida ni siquiera sé pronunciarlos, de programas que ni siquiera sé pronunciar, de kilometrajes, de motor, de yo no sé qué. Yo todo eso. Ve, ya en estos días estuve mirando engranajes y entendí un poquito más lo de motores y todo eso. Toda la información que le han dado cuando va a comprar una moto. Que torque, que newton metro. Caballos de pote.